Señoras y señores, vamos a darle continuidad a esta gran fiesta, tercera edición de la Expo Vivir y Paso 2024, y qué placer, qué lujo recibir en esta tarde a estos músicos santiagueños, atamijeños, salabineros, que nos van a estar regalando lo mejor de la música de Santiago del Estero, número uno en este género musical, en este estilo, los aplausos bien fuertes, recibimos en esta tarde a Sacha Almonta Estoy en tierra lejana y una tela me domina, cuando recuerdo el pago me pago de Saladita De mi rancho ribereño, mi morterito añatero, mi linda majadita y de mi perro venguero Y guitarra compañera en su fundita de lienzo, el ganita de un bravo junto a mi carpeño Mañana de mañanita y si mi sello te anima, de un galope tendido me vuelvo a pasar la vida Vamos con la segunda y vamos a bailar, hay que calentar el cuerpo Frescor de algarro, vale, sonrita de los aleros, que habré escuchado de siesta los viejos migaleros Arrullos de Torcacita vienen del monte vecino y una canción que pasaba en las aguas del río Que llores llevando, llevando más Abre ese pata y la luna, tucu, tucu, las estrellas, blanditas de poder, van a robar toda vez Mañana de mañanita y si mi sello te anima, de un galope tendido me vuelvo a pasar la vida Vamos a cambiar, gato El gatito es alegre y grito del corazón El gatito es alegre y grito del corazón Aunque yo tenga dueña, me haz de querer que no Que no cuando me miraste, mi pena, pena creció Que no cuando me besaste, bailaba mi corazón Aunque yo tenga dueña, me haz de querer que no Para el fuego de tus ojos, de goleñitas de amor Para el chilero de tu boca, botijas mi corazón Aunque yo tenga dueña, me haz de querer que no Dicen que cuatro huecos tiene mi corazón Dicen que cuatro huecos tiene mi corazón Para guardar tres cariños y el tuyo quedó Palabritas de soltero, dudositas siempre son Palabritas de casados con experiencia y razón Aunque yo tenga dueña, me haz de querer que no Tu gatito es la promesa y son promesas de amor Y por eso nos daremos otra cosita a los dos Aunque yo tenga dueña, me haz de querer que no Muchas gracias, buenas tardes, Quimilipazo Segundo año consecutivo que estamos aquí en este hermoso lugar No hay hombres aquí, ¿no? ¿No? Sí hay, pero están tocando hasta ahora Estamos aquí arriba del escenario, los hombres No llegamos a bailar nosotros Por algo dicen las letras que toca, nunca baila Vamos a escuchar, Omarito Un escondido Vamos Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora A la mudanza, a la mudanza Y otra vuelta Otra mudanza, a la mudanza Y ahora 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 Vamos con la segunda Otra esquina Vuelta entera, vuelta entera Y se acaba Y se acaba Decirle algo a las mujeres hoy en día Bueno, ahí el amigo sale con dos mujeres Ahora baila, mira Repetir Bueno, vamos a hacer una chacarera Que habla de nosotros No está nuestro banderionista Está convaleciente Tenía un accidente en la moto Ahí anda Como Rengo en tiroteo anda Cuando lo apuran Entonces por el viaje, por el traslado Se le complica Con sus rodillas y su tobillo Hemos encontrado hace muchos años Este amigo Buen músico, buena persona Omar Iñigue Que nos acompaña siempre que puede Y hoy nos ha dicho No hay ningún problema muchacho Ahí estamos Aquí vamos a cantar una chacarera Y bueno No lo vamos a nombrar Darío Lo vamos a nombrar Omar Porque él está hoy con nosotros Ahora toca Sacha Manta Le pertenece a César Horacio Juárez Un amigo docente de los telares La música nuestra Una vieja se ha olvidado De sus dolores de espalda Porque sobre el escenario Ahora toca Sacha Manta No saca la rastra viejo Que no sea chica ni cansa La vieja con un floreo Le hace trujar la mudanza La mañana es ya para que me llegue La mañana de bailarines Por varela se levanta Omar en el bandoneón Y aquí Taipasco les canta De tu palabón De tu montesones De la salabanda Porque sobre el escenario Ahora toca Sacha Manta ¡Leguño a la césar! Pincheras a la vineras Acompañan las miradas El carbo de hembre a pozo El baile y la serenata Tanico y encuentro quichos A los cerrillos y barran La sordera de los puestes En la pista de los mandan Cruzando van las fronteras De su tierra provinciana Llevando sus achavoces Por las rutas de la patria Que tumban la voz de los montesones De la salabanda Porque sobre el escenario Ahora toca Sacha Manta Muchas gracias No, ese es el chango de los telares Claro, por eso baila así Hay otro bailarín No tiene pareja Nuestro amigo Ale Sanuesa Está allá, ¿verdad? ¿Está también? Sí, me ha dicho Vengo a bailar con ustedes Me ha dicho No, no Con nosotros no vas a bailar Nosotros vamos a tocar Porque vos bailes Así que Ale empezaba Buscando más culpa Tempranito Hay que asegurar el penal Bueno, toque Omar El ispalu Gato ¡Vamos! 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 Para mí que están esperando Que diga un aro ¿Qué no? Sí Benito, este va a ser para vos En estos tiempos modernos Nadie sabe Quién es quién Oye, el amigo Benito Amaneció en los brazos De Rubén ¡Vamos! Música ¡Vamos! Aplausos a este pollo de aquí lo nos pago en el Quimini. Aplausos a este pollo de aquí lo nos pago en el Quimini. Aplausos a este pollo de aquí lo nos pago en el Quimini. Aplausos a este pollo de aquí. Aplausos. 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 es un mapalú, así a poner mi caro, suma a Santiago. Para mí son las mujeres cari y los hombres, para mí son las mujeres cari y los hombres, y son bien sandiagueños todos los nombres, agucho, mucha y apalú, machingo, cote y alicú, y si ven que sos metido, sos un yaticú, nos enseñó los híxtos a ser quichuistas, decimos tú y al quemarnos, y chuis y nos hace un río, decimos mis quices dulces y mayo al río, así a poner mi caro, suma a Santiago. Muchas gracias, nosotros nos vamos despidiendo, no sin antes agradecer a la comisión, a Susana Aragón, que me ha mandado mensajes, el primero que me ha dicho, no hay plata, y bueno, yo no le he preguntado si tenía, si vamos a ir a tocar, le digo, nosotros vamos muy igual, vamos a ir a apoyar estos eventos, y así también es bueno que apoyen a los músicos, que no los desconsideran a los músicos, porque la música también es un arte, no cualquiera agarra un instrumento y sube a un escenario para tocar, también no cualquiera agarra unos instrumentos para hacer las artesanías que veo a la vuelta, yo soy hijo de una telera, mi vieja era telera, y nos ha criado a los nueve hijos vendiendo la sobrecama, sé del sacrificio que tiene, por eso también a la música hay que valorizarlo, tanto el conocido como el desconocido, como aquel que está aprendiendo, al que muchísimas gracias, Quimilipazo, por darnos esta oportunidad de venir nuevamente a hacer lo que tanto nos gusta, que es la música. Nos vamos con quecha carne de añaco. Puente, carretero, será hasta siempre, que Dios los bendiga, que se sigan divirtiendo, será hasta siempre. Si pasa con mi provincia, con tu familia le quiero, verás que lindo es un río, desde el puente que me quiero. Es con la de mil recuerdos, de amores y de nostalgia, con eso me he interesado, entre Santiago y Noralda. Es con la de mil recuerdos, de amores y 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 de amores. Es con la de mil recuerdos, de amores y 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 de amores. ¡Gracias! 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 a ver, se animan a ver parejitas por favor a la pista continúa el show de Sachan Manta señores bueno, muchas gracias vamos a bailar a encontrar mujer bueno, busque hermano no me vas a quedar mal después no voy a poder decir que soy tu amigo agarra cualquier mujer vos total estás de día hoy está la libertad de expresión y de deseo también el marido no le puede decir nada si ella quiere bailar con vos y hola mía no te voy a prestar ni loco esa carta de cabeza no señor bueno, aquí tengo a mi nieta que anda de Buenos Aires que a donde va el abuelo quería escuchar es que el abuelo canta lindo eso pero bueno, a ella le gusta Alma Juliana ¿ya está la pareja? ¿ha encontrado? ¿alguien más quiere bailar la última chacarera? ¿si? ahí está otra pareja más a ver los chicos de la academia o alguno que está aprendiendo a bailar ¿tus alumnas? ¿morena? 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 ¿está morena por ahí? ahí hay dos más que van a bailar muy bien antes que empiezan a bailar voy a pedir un aplauso para las bailarinas y los dos muchachos ahí que están ahí vienen dos más, mira se va a llenar la pista justo que nos vamos nosotros bueno ¿hay alguien más que quiera bailar? ¿hay algún hombre? ¿varón? ¿binario? ¿algo de eso? ¿no? bueno ahí salen dos señoras más ¡ah! mira vos claro nos han hecho calentar el cuerpo a nosotros y nos vamos y ustedes van a quedar con ganas ¡Sacha! ¡Sacha Almanta! ¡Chacarera! ahí sale otro amigo otro amigo ¡oh no! ¡sale los chicos! ¡sale los chicos! ¡sale los chicos! ¡Sacha! ¡Sacha Almanta! ¡Muni! ¿por qué me han traído la suerte? que inviten un eng saltyum y se llaman hasta la muerte ¡a la vuelta! en mis quedan por el paro mis sanos tendrían heridos son pues de los zarichos mintiendo antiguos tiempos perdidos Si lo ando con su hacha al hombro, me saludaba un menero Y una de la mosacherito, píjate a bocha, me interro Como carezas que pasas, hachas que ramean mi cuerpo Entre el oro del camino, me voy tocando un recuerdo Aro, 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 veo que han salido muchas chinitas, changuitos a bailar Voy a dedicar un aro para las chiquitas En la puerta de mi casa tengo una planta de ají Cuando comen las chinitas, el culito les hace así A chancho la picardía, un zorro pega su grito De un fumito al cosqueño y un disparo, se hacha un pollito ¡Va la vuelta! Quita el diablo, caspircucho, se ruchan con un gajo seco Y la saca de derrote de palma, amaban su seco ¡Vamos a que se viene la última! Siempre estarán los paisanos, ni na' muy huya esperando Destino de andar camino, de cualquier pago cantando Y ticha chahuaira ya es pa' todos, anda por mi cuerpo Entre el oro del oro, yo me voy a gastar por mi recuerdo No se vayan que hay un gato ¿Por dónde, Mar? ¿Por mi menor? ¿Eh? ¡Ahí va el gato de lleno! ¡Y adentro! ¡Ahí va el gato de lleno! ¡Ahí va el gato de lleno! ¡Ahí va el gato de lleno! ¡Aro, aro, aro, con dedicatoria va Para Ale Sanueza ¡Ay, Ale, ay, Ale! Te decía mi hermana Lo que antes nos unía, hoy nos separa ¡Para atrás! ¡Aro, aro, 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 aro! ¡Ay, me ha gustado! ¿Quieren una llapa? Sí Una chacalera bien sacera Quichua y Castilla va a ser Namaño Rojas, vivencia de un hombre de campo ¡Este fue a bailar al entiendo! ¡Eh! ¡Carapoca, casáis, pures, sotardes, michin, carani! ¡Manatriz, oriente, cuica! ¡Chachayapa, carerani! ¡No cabiracha y la car, cantan mi huilla solini ¡Ya vichos pa carambale! ¡Ya eran mi marten y cuñi! ¡No cabiracha y la car, cantan mi huilla solini! ¡No cabiracha y la car, cantan mi huilla solini! Andando, cazando iguanas, una tarde me he perdido Y sin poderme orientar, en el monte ha amanecido La vida mía es así, voy a contarles cantando Vale el cuero de esos bichos, con ellos yo me mantengo Cuando me escuchan silbar, hacia mi vienen los bichos Cuando les tiro la bolsa, ellos se meten solitos Andando muy arraigado, un error he cometido Diciendo gato de monte, gato de mama y conmigo Gracias, que me di paso, de siempre